Soy río que no moja, sol que no quema, y como aire entro para salir volando. Ahora que vuelo y vuelvo segura de mí misma, encantada de seguir conociéndome, tranquila de saber, porque el saber me hace haber aprendido quién soy. Disfruto de todo lo que me rodea, feliz de haberme centrado solo en el momento de verla, a ella, formando parte de mi universo. Donde también están esos y esas de alrededor, que ahora ni molestan, solo adornan. Y si me miran, les devuelvo la mirada, en paz o intimidatoria, porque ahora soy yo la que tengo demasiado que observar y criticar. ¡Gracias!